SEÑORA PRESIDENTA. Señora consejera, ¿puede cerrarme? SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, presidente. Comparte la Junta las críticas vertidas por su vicepresidente y portavoz al procurador del Común. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, la pregunta literal era comparte y hace suya, si no me queda todo remedio. Pero no son críticas vertidas a la procurador, a la persona del procurador. Hemos sido muy respetuosos con eso. Son críticas a un informe que son legítimas. Y este sí es un gobierno serio, en el cual el portavoz es el portavoz de todo el gobierno y no es un gobierno de coalición al uso de los de Podemos, en el que el portavoz dice una cosa, el vicepresidente dice otra, el otro se da la fuga. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. SEÑOR IGEA. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Fernández Santos. Silencio. SEÑOR IGEA. Bueno, pues por partes, señor Igea, en primer lugar, usted es evidente que es un mentiroso compulsivo, que miente más que habla, que esa es la verdad lo que el señor Mañueco a la oratoria. El problema es que usted, con sus mentiras, queda en ridículo y con el culo al aire. Dice usted que no ha criticado al procurador del Común. Le voy a enseñar lo que recogen todos y cada uno de los medios de comunicación de esta comunidad. IGEA culpa de falta de rigor al Procurador del Común. IGEA remete contra el Procurador del Común por opinar acerca de lo ocurrido en las residencias. IGEA carga contra el Procurador del Común y tacha de opinión su informe sobre las residencias. IGEA remete contra el Procurador del Común y truca el número de muertos en las residencias al citar solo casos confirmados. Y, por último, el propio Interfecto, el señor Procurador del Común, el señor Tomás Quintana. Me han causado sorpresa las críticas de IGEA, pero siempre voy a evitar cualquier tipo de confrontación. En segundo término, señor IGEA, usted, como aventajado émulo de su correligionario Toni Cantó, veo que se ha apresurado a mudar de chaqueta y que hace suyos completamente los postulados del Partido Popular, porque el partido al que todavía pertenece, Ciudadanos, no comparte sus críticas. De hecho, Ciudadanos respalda el informe del Procurador del Común sobre las residencias de ancianos tras los reproches de IGEA. Mire, señor IGEA, es deleznable que ustedes carguen contra la institución del Procurador del Común, que tiene encomendada la misión de proteger los derechos de nuestros ciudadanos y que goza de una incuestionable legitimidad y prestigio labrado tras muchos años de dedicación, de honestidad y de rigor en defensa de los intereses de nuestros ciudadanos. Y ustedes vituperan al Procurador precisamente por hacer su trabajo, por amparar a nuestros paisanos y paisanas, por decir la verdad y por poner negro sobre blanco lo que acaeció en la residencia de mayores, que fue la negligente gestión de su Gobierno. Leo literalmente el informe del Procurador. No puede permitirse que se produzcan situaciones inhumanas e indignas. El mantenimiento de personas enfermas y críticas en los centros sin atención médica adecuada, sin priorizar las derivaciones de las contagiadas a los hospitales y sin contemplar al residente como centro de cualquier medida a adoptar en función de sus necesidades. Otro pasaje del informe del Procurador del Común. Muchos residentes vieron denegada la solicitud de acceso a los servicios de urgencias e ingresos hospitalarios. La población más vulnerable, al no ser hospitalizada, fue relegada al cuidado personal de las residencias, obligadas a mantener alojados a pacientes positivos con diagnóstico muy grave, pese a no tener ni la responsabilidad ni los medios o conocimientos para atender sus necesidades médicas, lo que impactó directamente en la calidad y cuidados proporcionados a los usuarios y probablemente fue causa de fallecimientos. Muchas personas murieron sin un diagnóstico clínico individualizado e incluso, en algunos supuestos, con diagnóstico de derivación, esta les fue delegada alegando colapso hospitalario. Esto es lo que acaeció en la residencia de mayores. Esto lo dice el Procurador del Común y esto lo llevamos denunciando desde Podemos más de un año. Por eso exigimos una comisión de investigación sobre el sucedido en las residencias, algo que ustedes niegan de forma lamentable. Es una vergüenza que ustedes ataquen a las instituciones propias de esta comunidad por decir la verdad. Es vomitivo que ustedes carguen contra el Procurador del Común por hacer su trabajo. Ustedes lo hacen porque para el Procurador del Común, como para nosotros, las personas son lo primero y a ustedes solamente les interesa salvar su trasero y tapar sus miserias. Se les debería caer la cara de vergüenza si esto no sucede. Es porque, tal vez, ustedes no conozcan la vergüenza. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia de Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Señor Fernández, voy a hacer una de esas cosas que a usted le gusta, tanto que son esas comparaciones tan graciosas que hace usted. Mire, que usted venga aquí a hablarnos de respeto institucional, es como que Nacho Vidal venga a hablarnos de castidad. Mire, de verdad le digo que yo he visto muchas cosas, pero el desparpajo que tiene usted es inaudito. De verdad, es inaudito. Usted habla de respeto institucional cuando llega aquí todos los días solo para escucharse a sí mismo, dos horas tarde, mientras los demás estábamos todos aquí. Y se permite el lujo con sus antecedentes y los de su partido de hablar de respeto institucional. El partido que llamó doctora Mengele, usted, a la consejera de Sanidad. El partido que critica, llama criminales, asesinos y corruptos a todo aquel que le lleva a la contraria, sea tribunal de justicia, sea rey emérito, sea rey control. Usted no tiene ni pajolera idea, con perdón, ni pajolera idea de lo que es el respeto institucional. No está en condiciones. He de decirle que hay una institución en esta comunidad tan respetable como el Defensor del Común, que es la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad. Usted debería de informarse no solo por los periódicos, ya se lo he dicho muchas veces, haga como su compañera, trabaje un poquito y véase la intervención, porque la intervención está colgada. Y yo en ningún momento arremeto contra el procurador. Yo lo que le digo es que el informe está falto de rigor. Y se lo digo porque la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia ha dictado sentencias sobre este asunto. Ha dicho que no hay caso penal, que no se abandonó a la gente, que no se dieron órdenes de no asistir y es tan respetable o más que el procurador del Común. Y he de decirle que nosotros no tenemos ningún temor a la Comisión de Investigación. Ninguno. Estoy deseando que empiece esa comisión. Se lo digo de verdad. Estoy deseando que empiece. Y poder escuchar qué se hizo, qué hizo el Gobierno con las informaciones que le dábamos día a día. ¿Por qué no había material? ¿Por qué no se tomaron órdenes? ¿Por qué no se hicieron? No se tomó ninguna medida. ¿Y por qué? ¿Por qué razón en mitad de la crisis el ministro de Sanidad se dio a la fuga, el presidente se dio a la fuga y el vicepresidente se fue de campaña a Madrid? Estoy deseando. Gracias.